La señorita Karen saludándole en la noche de hoy directamente desde Tierra Colombiana, hoy en el concierto del Príncipe de la Bachata, quien ha subido a tarima y continúa cantando por las pasadas dos horas, el público encantado, casa llena. Tenemos que darle las gracias a Tierra Colombiana, a Francisco Promotion, a la gente de Talento Internacional y pues por supuesto, a Bien Por Encima con la señorita Karen. Esta noche ha sido una noche para recordar la gente feliz, contenta, bailando, celebrando cumpleaños. Así que recuerde esto y mucho más aquí en Filadelfia, el Príncipe de la Bachata, Frank Reyes. ¡Suscríbete al canal!